Esta semana en la edición central de Telesystem Noticias, en exclusivo desde las instalaciones del área COVID del hospital de Chota, la triste historia de quienes contagiados no saben si saldrán con vida. Las enfermeras trabajan contra el tiempo. Telesystem Noticias, edición central, lunes a viernes a las 7 de la noche por Telesystem, creciendo para usted.